Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Bajas puntas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienes que dar Te perderás dentro de mis recuerdos Por hacerme chollorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentido Aunque me haces mal Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor Como evitar que se fractura en mil Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco No es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Bajas puntas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienes que dar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas Y no verás Lo que yo ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Como jugaste conmigo Y tú te vas Seguro la pagarás Por perversa y traiciones Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienes que dar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar